Este es el día más triste de mi vida, te sité aquí para darte la mala noticia, decirte que sería mejor para los dos, no volvernos a ver, por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vivos aquí diariamente, y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así, solo así. Con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. No me acuses por favor, esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te quiero ver llorar, dame un beso y dime adiós. No te dejaré de amar, pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré. Aunque te extrañe, no me buscarás jamás. No te dejaré de amar, tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te dejaré de amar, no te dejaré de amar, tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar, no te dejaré de amar, tal vez sea mejor para los dos. Aunque te extrañe, no volveré. No te dejaré de amar, aunque te extrañe, no volveré. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás, tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar, tal vez sea mejor para los dos. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. No te dejaré de amar, tal vez sea mejor para los dos. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, te haré compañía mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, quien alguna me pueda perder. Yo a quien pela nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó? Y el alma me maranchitó. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi alma me ha escondido el sol, que mi alma me ha escondido el sol? Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó? Y el alma me maranchitó. Y el alma me maranchitó. Y el alma me maranchitó. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra, y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquí. Ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar, que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti. Confieso, confieso, que cual es que aquellos, ya no escucharán. Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar. Pero no llores, y siente por dentro, que duele el amor. Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor. Entonces llorarás, y de mí te acordarás. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra, y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquí. ¡Hazte la cuenta, que para ti no soy aquí! ¡Oh oh 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 oh! Música Cuando tú te vayas, llévame contigo Sin ti no soy nadie, yo me quedo ciego Pierdo los caminos Cuando tú te vayas, llorado conmigo A pesar de esto, al final del viaje Viviré en tu olvido Si me ves tranquilo Si, alguien me lo ha dicho Si, soy el elegido Pa' vivir contigo O moriré en ti Y espero en Dios Que no me digas De este amor al recordarme Y espero en Dios Tu corazón Te vuelva unido De nostalgia No me pueda refugiarme Si es perdido Quiero que tengas Por motivo Para odiarme Verdad de Dios Mejor me arranco El corazón A cometer el sacrilegio Engañarte Nunca te me vayas No Yo me iré contigo Cuando te vayas Cuando te vayas Yo me iré contigo Llevo en mi jefaje Solamente el alma Soy tu peregrino Si me ves tranquilo Si, alguien me lo ha dicho Si, soy el elegido Pa' vivir contigo O moriré en ti Si, alguien me lo ha dicho Y espero en Dios Que no me digas De este amor al recordarme Y espero en Dios Tu corazón se vuelva unido, de nostalgia donde pueda refugiarme Y espero Dios, que nunca tengas un motivo para odiarme Venida de Dios, mejor me arranco el corazón A cometer el sacrilegio, engañarte Si me encanta de mañana, yo me iré contigo ¿Qué? ¿Al fin te lo han contado o no? Bueno, ya conoces mis efectos Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí, no, no digas nada, no comprendes Que temes, que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho, que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no, no puedo responderte amor Lo único que sé es que te amo Y eso, no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado He rodado de acá para allá He rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida He rodado de acá para allá He rodado de acá para allá He rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que tú no pagarás Por lo que fue mi vida ¡Gracias! 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 Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarme me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti ¿Quién será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarme me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Quién será de ti? Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de la vida Delante de mis ojos Tenerme que callarte Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante 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 Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Y se me estoy sin esa noche Cómo las aves en la noche Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las alces en la noche Cómo la estrella y los ojos Cómo la estrella y los ojos No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Me extraño al amor que se fue Me extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí Es que vamos a amarnos siempre así Con prisas y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas porque no olvidar el que dirá Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llevan de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no Que me siento corrión con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Que sepan la verdad Y es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué?